Hola amigos de Guitar Brigade, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, donde vamos a conversar muchas cosas sobre guitarras, pedales, efectos, amplificadores, sobre cómo mejorar como músicos, todo eso lo pueden encontrar aquí. Hoy este día vamos a conversar sobre el Tube Screamer, sobre las diferencias que hay entre el análogo y el digital de la Head Rush. Vamos a comparar estos dos pedales, ver las diferencias que hay, vamos a ver si hay un cambio tan grande cuando utilizamos la ganancia del uno o la ganancia del otro. Vamos a ver también por qué es tan clásico el Tube Screamer. Este pedal ha sido muy utilizado a lo largo de la historia de la música por grandes guitarristas, por grandes músicos, es más cuando ustedes lo escuchen se van a dar cuenta que lo han oído en muchísimas grabaciones porque tiene ese peculiar sonido. Uno de los grandes guitarristas de la historia que se caracterizó por utilizar un Tube Screamer fue sin duda Stevie Ray Bogan, que usaba una Fender, un Stratocaster y utilizaba el sonido de su Tube Screamer con el amplificador. Entonces este sonido es muy, muy característico del Hard Rock, del Blues, del Rock y podemos sacarle mucho provecho si sabemos cómo utilizarlo. Así que vamos a hacer esta prueba enseguida después de esta intro. ¿Qué tal amigos de Guitar Brigade? Estamos aquí con el Tube Screamer, el Ibanez Tube Screamer. ¿Por qué es tan famoso este pedal? Bueno, hay algunas explicaciones. Primero, este pedal lo que nos permite es saturar la señal. Entonces, este pedal lo puedes utilizar en amplificadores de transistores para simular lo que harías de un amplificador de válvulas. Muchos guitarristas lo usan también en los amplificadores de válvulas porque tienen la facilidad de que pueden saturar esas válvulas y darle una mayor ganancia. Por eso es tan famoso este Tube Screamer. Este es el modelo TS-9. Pero también hay variaciones de este pedal como el TS-808. Que lo que tiene es una variación en el circuito, una variación, ciertas modificaciones. Se distingue mucho este pedal porque lo que hace es trabajar en las frecuencias medias de la guitarra. Se lo utiliza para que no se pierda en la mezcla. En la mezcla de tu banda o en la mezcla cuando tocas ya en vivo se distingue el sonido de la guitarra. Saturando los sonidos del amplificador limpios y dándole esa cierta ganancia que tienen las válvulas. Para que suene mucho más cálido el sonido como se lo conoce. Por eso Stevie Ray Bogan usaba mucho este Tube Screamer. Otros guitarristas que también lo han usado. Carlos Santana por ejemplo es de los muy muy pocos pedales que él utiliza. Y así por el estilo. También lo han empleado muchísimos géneros en los años 80, 90. Y es el que más puedes ver tal vez en los conciertos. Bueno, primero vamos a oír el sonido limpio del amplificador. Vamos a probar con el sonido limpio. Ahora vamos a hacerlo con el Tube Screamer encendido. Y vamos a bajar de la ganancia. Y a subir un poco el volumen en 50% y el tono también en la mitad. Vamos a probar cómo suena. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a subir. Vamos a subir el Drive al 50%. Probemos cómo suena. Levant Ayos. Bona Luna. Bona Luna. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!